¡Es un hermoso día en Amispatrópolis! ¡Abejas y avispas trabajaremos juntas por una colmena más armoniosa! ¡Esto es un atraco! ¡Tórax al suelo! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¡Hay llamadas de emergencia desde todo en Amispatrópolis! ¡Es un caos! ¡Necesitamos al Capitán Amispa! ¡Capitán Amispa! ¡Los maliantes no contaban con la fuerza y valentía del Capitán Amispa! ¡Llegó y ¡pam! ¡Pum! ¡Push! Señorita, ¿en qué puedo ayudarle? ¡En nada! ¿Quién estará detrás de todo esto? Encontré tu debilidad ¡Ataque! ¡Fuerte y valiente nunca miente! Esto será épico Tranquilo, Bobby Tranquilo ¡Fuerte y valiente nunca miente! ¡Fuerte y valiente nunca miente! ¡Fuerte y valiente nunca miente!